Música No hay más dificultad Pero colocamos Travis Abasador Whereas Tüss El ar a la olla Y por qué Pues para personas que no No tienen Zoom Creo que vamos a estar again Entonces Señor 그게 como si es Es más dificil Pero si hay algo Significativo Tiene que entender Que todos ellos tr Washington Tenemos que determinar es porque no sé cómo no sé cómo la gente decidió cuando nos buscara y entonces tenemos que regresar a conversarme con algunos que tendríamos llegadas y tendrían las cosas y una manera de preguntarse por qué la gente por cuanto impone a ser votadas siempre más en Estados Unidos en el futuro hay gente siempre queriendo ir y si no fuera tan valenciado como es el gobierno, se me va a funcionar entonces, eso es una diferencia con los objetivos y es que realmente hay gente que tiene la parte de las experiencias que hay gente que tiene la parte de las experiencias creo que ahora es algo, hay un esfuerzo de antiguos, creo que el útil puede ser algo Porque yo creo que la lógica es la misma, la dinámica es siempre la misma, pero lo que está pasando es que en los meses, según todo el dinero y los clientes que pusieron más en la frontera y todo eso, supuestamente para detener la población, después a la hora de hacer descanso comunicados y dar informaciones al público, al agente, a la ciudadanía, sobre entonces si se hagan ir a hacer momentos exquisitos, en el centro de la joven, no sé, no hay niñas que lleguen a la frontera, no hay niñas que son reportados, hay un nuevo movimiento de personas que se mueven en la vuelta de la frontera, es más que antes, entonces ¿qué estás cumpliendo, qué estás logrando con este tipo de medidas? No hay niñas que sepan, es lo mismo que estamos haciendo antes, si hay este tipo de situación en realidad, hay unas manos motivacionales causas debajo de eso. A ver, si lo vas directamente a ver, a ver, a ver, a ver, si lo vas directamente a negrosificar, a mejorar, a las personas que están debajo de eso, pues eso nos haces todo el mismo, las consecuencias de eso, es lo mismo, entonces, no lo van a dejar, es decir eso, ¿encuentran dos formas para hacerlo? ¿No? ¿Cómo lo quería que pasó en el zona, en otros lugares donde bajaron a tus mujeres, fuentes, pardas y todo eso? que ya se ve su gran gente en lugar de pasar a las zonas donde puede encontrar un polio la gente puede estar físico, por ejemplo y van a las zonas más donde la verdad la cuarenta es historia más difícil desierto, el sol, el calor desdetición, todos estos tipos de situaciones y hay más personas que puede ser en el futuro, en el futuro no hay obra y eso es lo más positivo bueno, Patricio mi experiencia muy fuerte en mi colección yo tenía que ir a un nuevo junto a mi escuela y yo, no, no había estudiado no había tenido portugués tampoco en la escuela no podía estudiar inglés entonces sí era una experiencia muy valiosa para tener que aprender a otro día entonces me encontré con ese tipo de situaciones y y por los primeros meses yo no había podido comunicarme no se le hacía a Dios me ha puesto a Dios personas que me han acudido muchísimo y que me han acudido muchísimo y que me han acudido a mi pues que han dejado huellas muy fuentes en mi vida y que me han acompañado en su momento en ciertas etapas fundamentales pues de una integración digamos aquí en México y pero si algo no hay algo muy importante fue eso para mí y seguramente el tener que descubrir toda la vida de los clientes aquí en la segunda de nuestra realidad en estos países que seguramente tienen tienen unas dinámicas que se parecen son similares y es que se puede estar viviendo ahorita en Europa con las personas que vienen de África hacia el este pero seguramente tienen en el mes para cámaras pues aquí en México ¿Una experiencia muy alta? ¿Una experiencia muy alta? ¿Una experiencia muy alta? yo experiencias que yo eh llegado a conocer eh en iratas por parte de mi en los clientes en específico eh eso sí lo que te abre européen en tu te abre esa fuerza la idea es que si no entras en contacto directamente con los clientes te das cuenta de lo duro que es dramático es autonomía dentro deелов las personas que oran lo que dude conviviendo y que van viviendo en muchos casos por injusticias, y no tanto por... Estamos hablando de... No estamos hablando de... Es el mente, porque no sé lo que puede ser el hambre, el carcelancio y todo eso, por el grado, y todo eso que uno lleva, no lo puedo poner a la cuenta. Porque yo he decidido poner en ese tipo de camino. Pero hay otra realidad, es que uno no toma en cuenta y piensa que no pasa y no lo llega a pasar. Pero hay una serie de abusos y otras cosas. Ahí sí es donde la persona se ha infectado, y no es más fuerte, ¿no? Y entonces cuando escucha esta experiencia, el mundo no es todo como yo. Pensaba o imaginaba, sino que hay tantas que son muy en un esco, es muy triste, es muy en un momento. Soy muy en una serie de las series de México, yo tengo 23 años. ¿Cuál es la serie de las series de México? ¿Cuál es la serie de las series de México? Sí, aproximadamente hace como un año. Yo también no hice niña, estamos hablando de eso, porque yo compartí a compra de la 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 compra. ¿Cuál es la compra de la compra de la compra de la compra de la compra? Porque yo también estuve viviendo en Estados Unidos y yo también tuve una experiencia como migrante, y entonces estar diariamente allá en Estados Unidos y compartirla con las demás personas, con las demás migrantes y tus países, eso me entró en mí una gran sensación de ser algo para ellos, como por ejemplo, que participábamos en las marchas que organizábamos allá en la noche de la gente, y estar participando, de estar gritando, de estar llevando allá una pancártera como... Creo que yo tengo que hacer algo puro porque lo desarmamos, pero no estoy empezando por darme para el palacio. Entonces, pues, fue como también, pues, pude ir por acá y solo estar aquí. ¿Viste haberme informado con esa conversación? ¿Viste haberme informado con esa conversación? Sí, 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 pero me desperté mucho porque cuando yo estaba en México, yo creo que, por eso, siempre pasaba con un momento, solamente, se escuchaba de dos, siempre, antes cruzaron, y, pues, no pasaba nada en mi cabeza, me saltaba, pero cuando yo, porque yo también crucé, todavía no lo sentía mucho, pero cuando fui allá, me despertó mucho porque creo que ser migrante es como, es como, pienso que, es como también tiene una carrera, y, bueno, por eso, no sé por qué te desarrollas allá en un medio que no es el tuyo, pero que se sobrenucha, es como una masa que se va formando porque es América, los americanos, pero también es tu país, tus culturas, tu idioma, pero muy aparte, o sea, sí se va formando esa masa que trata de seguir creciendo, y creciendo, creciendo, y eso fue lo que me despertó nomás en estar allá, las experiencias, desde que he caminado por las calles, y de repente he podido ver parte de mi país, en las tiendas, en donde quiera, en las festividades, me despertó mucho, sentí mucho orgullo también de poder ser migrante, y yo decía, bueno, pues, debemos de hacer que los migrantes, que los más migrantes, también se sientan, vuelve de ser lo que son, entonces, también por eso fue lo que me despertó más la lucha que sea en este. Bueno, representó, creo que fue un cambio, bueno, representa mucho como la parte sobre mí, es un crecimiento de desarrollo espiritual, y también poder desarrollar como ser humano, pero también poder estar, este, en la realidad, ¿me entiendes?, porque aquí, el estar aquí es como, es como que ya no estás jugando con juguetes, sino que estás trabajando con las personas, y estás viviendo día a día las realidades que existen, los sufrimientos, las necesidades, pues, es un poco difícil, pero también, pues, este, como diré, te lo puedes sacar provecho, sacar muchas cosas buenas, pero también, yo creo que también hay que conocer la madre.